¡Gracias por estar aquí! Gostaria que nos explicaras un poquito del proceso, antes quizás de hablar del proceso directamente, ¿cómo llegaron a esta solución o por qué pensaron en generar o en crear este producto? Sí, bueno doctor, gracias. Antes de cualquier cosa, bueno, muchas gracias por poder estar acá en su programa. Básicamente existía en Chile un consumo y una demanda por el tema de probióticos bastante amplia. Están estas típicas botellitas de consumo instantáneo, ¿cierto? Y se empezó a ver que aparecía una marca en el supermercado, luego otra, otra, otra. Y comenzó a haber un tema de auge en lo que es la recomendación de los pediatras hacia los niños cuando tenían problemas a la guatita, por ejemplo. Y se comenzó a dar mucho el tema de probióticos. El tema es que, claro, nosotros empezamos a ver dentro de nuestra disciplina, ¿cierto? Lo que es la biotecnología. Empezamos a ver de qué forma podríamos hacer un producto más versátil que todas las opciones que hay. Aparte de todas las cápsulas probióticos que hay, todos los sobres, sachet, decidimos hacer un probiótico con un valor agregado. Este valor agregado es que, claro, dura dos años, lo puedes hacer cuando tú necesitas y, aparte, te da la facilidad de poder transformar la leche en yogur natural sin lactosa. O sea, es decir, parte, como todos los beneficios de los probióticos, que, aclaremos, es flora microbiológica, microbiana, bacterias buenas, para que hablemos en buen castellano, que tenemos en distintos lugares de nuestro organismo. En este caso estamos hablando del intestino, donde esa flora ayuda a mantener nuestra inmunidad, nos ayuda a mantenernos sanos, en un perfecto equilibrio. Cada vez que tenemos cualquier desbalance, y que son desbalance de repente, o porque nos medicamos con antibióticos, aquellos antibióticos, el doctor no te recomiendo, pero usted tomaste, para un refrigo, por ejemplo, matamos toda esta flora bacteriana, o cada vez que usted tiene un cuadro diarreico, por ejemplo, la elimina. Esa flora la tenemos que mantener sana, ¿no es cierto? Así es. ¿Y dónde importa mucho? En los adultos mayores importa mucho. En los niños, los niños muy pequeños también importa mucho, y en los escolares generalmente importa mucho. Por lo tanto, entiendo entonces, Gerardo, que ustedes estaban en ese camino, en esa dirección, lograron generar este producto, pero además este producto, para el mundo de las personas que somos intolerantes a la lactosa, cayó perfecto, ¿no es cierto? Porque como yo decía en la introducción, hoy día pueden transformar la leche en un yogur sin lactosa. Y eso es lo que vamos a hacer en la casa. Exactamente. Además, con todos los beneficios de los probióticos. Exactamente. ¿Lo dije bien? Lo dijo perfecto. Ya. Soy su nuevo intérprete para... Sí, por supuesto. De hecho, es justamente eso. O sea, es más que un yogur. Es un yogur, nosotros lo hemos catalogado como un yogur funcional. Un yogur con un aporte de probióticos, con cepas, ¿cierto? Exclusivas, que las seleccionamos en base a los beneficios que aportaban. Claro. Entonces, bueno, como usted bien comentaba, el tema de que sea un yogur sin lactosa va básicamente por el metabolismo de estos probióticos. Estos, bueno, estas son bacterias vivas, que se congelan y se llevan a un estado en polvo, entonces estas bacterias están en pausa. Claro. Cuando usted las resuspende en leche, se activan otra vez, ¿cierto? Y empiezan a consumir la lactosa y la transforman en ácido láctico. Entonces, ese ácido láctico es el que va cortando la leche y va generando el yogur, ¿cierto? Entonces, es un yogur sin lactosa. Correcto. Ahora, esto yo lo puedo saborizar, porque esta ahí sería como una especie de comilla como yogur natural, ¿cierto? Exactamente. Pero yo lo podría saborizar, y a ejemplo de eso, trajiste tú acá, por ejemplo, una mermelada, que podría ser otros productos también que le puedan dar sabor. Y la consistencia es lo que tenemos acá. Sí. ¿Este sería el... lo podrí? Sí, claro. Deja ver ahí. Esta es la consistencia del yogur. ¿Qué cuidados tenemos que tener en cuanto a, me imagino, refrigeración? ¿Hay algún cuidado que tengamos que tener en la preparación de este producto? Principalmente, bueno, tiene que estar en un termo. Tiene que mantenerse la temperatura tibia, ¿cierto? Y una vez el yogur preparado, tiene que mantenerse en el refrigerador. En el refrigerador dura cinco días. Cinco días. Correcto. Cinco días refrigerado. Es un producto que no contiene aditivos químicos, no contiene preservantes, o sea, lo que estás consumiendo acá son solamente probióticos y leche. Claro. Ahora, obviamente, mantener la línea de lo saludable. Yo hablaba de si elegimos alguna mermelada, ojalá que sea mermelada con endulzantes naturales, ojalá con estedia, ¿no es cierto? O también frutos secos, hay tanta variedad de cosas que podemos hacer que quedan ricos y saludables. Claro. Claro. Sí. Esto está, este producto, está ProBiogurt. 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 ¿Está disponible dónde? Está disponible en farmacias. Estamos entrando inicialmente en farmacias. Estamos, bueno, le quiero hacer una mención especial a Farmacias Brain. Él es nuestro partner, está con nosotros en Metro Ñuñua, en José Domingo Caña, 2151. Entonces, ahí lo pueden encontrar dentro de la página web de nosotros en ProBiogurt.cl. Pueden encontrar todas las páginas. Perfecto. Oye, mira, y tenemos acá, podríamos aprovechar de esa imagen, transforma leche en yogur. Exacto. Lo que son, probióticos. Sí, lácteos. Aquí lo estamos explicando. Mira, ahí está la leche, entonces. Correcto. Es el proceso. Leche tibia. Leche tibia. Lo ideal es que cuando uno la pruebe, apenas puedas sentir el calor, que esté casi como la misma temperatura de la boca. Eso es, a producción de unos 40 grados, eso está bien. Perfecto. Este, ¿puedo abrir uno o no? Sí, claro. Sí. Este sobrecito, ¿para cuántos ml es? ¿Cuánto de leche le...? Nosotros recomendamos hacerlo en medio litro de leche. Ya, acá tengo los sobrecitos. Claro. Tengo acá, ¿cuántos vienen? Vienen siete. Siete. Ya, listo, chiquitos. Siete días tenemos siete días. ¿Y este sobrecito, para cuánto sería, entonces? Para medio litro de leche. ¿Para medio litro de leche? Correcto. Entonces, con todos estos sobrecitos te alcanza para tres litros y medio. Nosotros recomendamos una porción de 125, 150 ml, que es algo más o menos como esto, y te alcanza para aproximadamente 28 días para el mes completo. Entonces, con esta cajita tienes para un mes completo de tratamiento probiótico, que aparte te lo estás consumiendo activado y con un valor agregado, ¿cierto? Que es el tema de... que es un rico yugo. Súper interesante. ¿Te repitamos la página web? ¿Te parece? Es www.probiogurt.cl Probiogurt.cl Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros, Gerardo. Un tema súper interesante, un tema que estoy seguro ayuda no solamente a una población que necesita probióticos, sino que también para usted que quiere tener yogur en su casa, que además quiere un yogur que sea sin lactosa. Somos varios. Muy bienvenido a esta nueva innovación, producto chileno, producto nacional, y de la mano de Gerardo Iturra, biotecnólogo que está liderando este proceso. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros y mucho éxito en este gran emprendimiento. Muchas gracias. Que les vaya muy bien también. Gracias. Hacemos la pausa y estamos con ustedes.